Te digo claro, claro, no está raro, 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 así se pere y amor Mundo y nada, nada, estamos malo, malo, solo hace falta el amor, se pere y amor Yo quiero que este segundo que conteste de oeste hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Se ha calomado, malo, dos orillas, paro, paro, vale la pena, mi amor, la pena, mi amor No hay fronteras, veras, será lo que tú quieras, lo que tú quieras, amor, se pere y amor Yo quiero que este segundo que conteste de oeste hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol Quiero que el mundo se, mundo se, mundo se, mundo se, quiero que el mundo se una mi amor Quiero que el mundo se, mundo se, mundo se, mundo se, quiero que el mundo se una mi amor Se una mi amor Yo quiero que este segundo que conteste de oeste hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol